suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que hemos jugado esta noche y que hemos ganado in extremis o un gol a dos contra las palmas un partido malo del barcelona una primera parte de vergüenza y la segunda pues más o menos pues el equipo lo intentó pero tampoco para tirar cohetes yo creo que lo más justo hubiera sido el empate aunque para xavi el barça ha ganado de una manera súper merecida yo creo que xavi sigue viviendo en su mundo de verdad es que xavi vive en su propia burbuja yo creo que el partido que hemos jugado hoy nos pilla un equipo no voy a hablar de city bayern psg real madrid etcétera son los pía o rival como girona con el juego que hemos jugado esta noche y nos mete tres o cuatro en la primera parte esa primera parte de vergüenza que no que no hemos tirado ni una sola vez a portería nos pilla girona que ayer ganó por cierto cuatro goles al tres del atletico de madrid nos pilla ese girona nos mete cuatro o cinco en la primera parte y termina con el partido finiquita lo termina lo sentencia en la primera parte y mira xavi la rueda de prensa ya hablaremos de eso analizamos lo que ha dicho xavi la rueda de prensa de hoy con la poca vergüenza y dice bueno hemos es que hemos jugado bien o la primera parte no nos ha salido tal pero la segunda parte brutal hemos jugado vamos de maravillas de maravillas in extremis con un penalti a gondúan hemos ganado y xavi dice que hemos ganado vamos el el barça de pep para xavi según xavi no vamos bien no vamos bien no vamos nada bien el equipo está como una mierda jugamos como una mierda hay que decirlo así hay que decir la verdad nos pilla un equipo bueno y nos manda afuera como estamos jugando contra el nápoles no pasamos no pasamos y se va a ver la supercopa de españa el nivel de este barça se va a ver la supercopa de españa ahí se va a ver el nivel del barça antes del nápoles yo sigo pensando que debe haber cambios hay que cambiar cosas en el barcelona y exactamente el banquillo es lo que pienso y es con y es lo que llevo pensando durante meses hay que cambiar el banquillo el banquillo para mí xavi le queda al barça grande le queda grande ya lo he dicho en la reacción que vamos a ver ahora mismo se da igual el resultado da igual resultado contra las palmas ganar perder o empatar da igual hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar exactamente el banquillo vamos ahora con mi reacción del partido vaya sufrimiento vamos a por ello madre mía madre mía tío madre mía vamos me quedo sin palabras ya ya me quedo sin palabras ya me quedo sin palabras de verdad eh prefiero callarme es una barbaridad esto no es justo tío no es justo lo que está pasando no es justo la puerta la puerta se tiene que mover eh la puerta tiene que reaccionar eh nuestro presi tiene que tomar decisiones da igual el resultado del partido de hoy da igual pero la puerta tiene que tomar decisiones a partir de esta noche ahí lo dejo síntomas y un equipo sin alma que ya no cree en el enterador ya no cree en el enterador ya no cree en el Xavi ay 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 vaya regalito de Munir era el segundo tío era el segundo el equipo está roto eh el Barça está prácticamente roto roto si es que llevo diciendo los meses el problema del Barça es táctico el problema del Barça está en el banquillo si da igual el resultado de hoy da igual que el Barça gane pierde empata eso da igual el Barça tiene un gordo problema un problema bastante bastante gordo en el banquillo nos pide un equipo con oficio que nos mete en 5-6 5-6-7 también eh como está el equipo ahí lo dejo en toda la primera parte ni una sola ocasión del Barcelona ni una sola ocasión en toda la primera parte esto es alucinante yo creo que nunca pasó la historia del Barcelona que llevo viendo al Barça más de 30 años desde que era chiquitito y nunca he visto esto en toda la primera parte ni una sola ocasión señores buena gol gol vamos a la desesperada sin ninguna táctica pero bueno hemos empatado el partido vamos a ver qué pasa vamos a ver vamos que el Barça no está jugando a nada a la desesperada al abujo de lateral izquierdo pero vamos un caos total minuto 66 del partido y parece que el Barça está jugando un poco mejor vamos ojo minuto 71 Xavi saca Lewandowski en mi opinión lo señala claramente ojo minuto 73 y sale Vitor Roque a calentar vamos ojo momento histórico minuto 77 el partido sale Ferran Torres y entra Vitor Roque vamos penalti penalti vamos penalti penalti ostia que vamos momento muy importante de la temporada super importante ahora vamos gol 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 remontada vamos 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 victoria del Barcelona in extremis eso sí pero el equipo no juega a nada no jugamos a nada esto hay que cambiar cosas yo sigo insistiendo sigo insistiendo sigo insistiendo que hay que cambiar cosas y en mi opinión el problema está en el banquillo con este partido jugamos este como como el partido de contra las palmas si jugamos así por ejemplo contra el Girona o a Real Madrid perdemos seguro vamos una derrota segura así que pese a la victoria de hoy yo creo que hay que cambiar hay que cambiar esto ha sido todo por hoy amigos jules muchas gracias y nos vemos en mi próximo vídeo vamos está claro que lo mejor ha sido el resultado por cierto buen debut de Vito Roque el chaval en mi opinión ha hecho un buen partido apunta maneras y me parece una auténtica vergüenza las críticas y los ataques que ha recibido hoy al fallar esa ocasión pues clara de gol vaya vergüenza tienen que ser madridistas lo que han atacado a Vito Roque hoy nada más llegar al fallar esa ocasión de gol pues es que yo creo que cules no son yo creo que son perfiles falsos es que es una vergüenza el chaval con 18 años nada más llegar falló una ocasión que puede fallar cualquier delante hasta Haaland las falla y han empezado pues vamos a faltar de respeto en fin de pena ya seamos con el temazo principal escándalo mundial brutal cabreo y discusión de Xavi en los vestuarios al acabar la primera parte hoy contra las palmas fuentes cercanas al club aseguran que hubo otra bronca monumental de Xavi a la plantilla en los vestuarios al acabar esa vergonzosa primera parte que hemos jugado hoy contra las palmas pero ojo las mismas fuentes afirman que hubo también una brutal pelea verbal de Xavi con un crack del Barcelona ese crack es nada más y nada menos que Robe Lewandowski Xavi ha vuelto a discutir de manera brutal con Robe Lewandowski en los vestuarios al acabar la primera parte contra las palmas es más el EGARENSE pues ha señalado claramente al crack polaco al cambiarlo la segunda parte o sea cambiar a Lewandowski y no hacerla de la segunda parte del partido de hoy contra las palmas tiene toda la pinta que va a haber un lío gordo eh entre Xavi y el delantero polaco estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 vamos